En Ciudad Obregón, Sonora, se ha detectado un problema en la retención de ambulancias. En la misma población, los pacientes que han estado haciendo esta solicitud a las autoridades correspondientes en el área de salud para conocer qué es lo que está pasando, por qué algunas de las emergencias no se atienden de inmediato. En los últimos días se ha presentado la retención de varias ambulancias en el área de emergencias del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, de Ciudad Obregón. Trabajadores y afectados que temen represalías indicaron que esta problemática lleva años afectando al servicio de las ambulancias en la atención de emergencias que se dan día a día, debido a que hay ocasiones en que las unidades están retenidas desde cinco horas hasta un día completo. Hay días en que todas las ambulancias que están en servicio se mantienen retenidas, dijeron, por lo que optan por pedir ayuda al Departamento de Bomberos o a clínicas particulares. Familiares de algunos pacientes del área de emergencias expresaron su preocupación por la atención médica, ya que desconocen el motivo de la problemática, lo que suponen que sea por falta de personal o camillas disponibles en el hospital. De este tema ya se le informó al presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarquecano, sobre la situación, por lo que mantendrá contacto con las autoridades de la Secretaría de Salud para ver de qué manera el ayuntamiento puede intervenir. Desgraciadamente es una asociación que ya es competencia del Seguro Social, pero con mucho gusto retomo el comentario para hablar con la delegada y ver en qué podemos ayudar nosotros para atender esa problemática.